Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias. Señora vicepresidenta, ¿cuál es la siguiente institución que va a estar sujeta a la acción degradante del Gobierno por ir preparándonos? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Como no hemos iniciado ese camino, pues no lo tenemos que proseguir. Señora Álvarez de Toledo. Gracias. Señora Calvo, progresistas se hacen llamar involuciones, lo que traen, del Estado democrático y con él de la paz política y social. Hablemos de la crispación. Este es su mecanismo. Mire, el Gobierno nombra fiscal general a una ministra reprobada, célebre por su intimidad con el chantaje y su odio al PP. Nosotros lo denunciamos. Ustedes nos acusan de crispar. Lanzan a la Abogacía General contra la juez que investiga una pandemia que ha costado 43.000 vidas, según el INE. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Usan a la Guardia Civil para combatir la desafección al Gobierno y equiparan verdad con fuentes oficiales. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Colocan a una asesora de Moncloa al frente de la CNMC. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Hipertrofian al Ejecutivo y jibarizan el Legislativo. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Llaman corrupta a la justicia. Presionan al Supremo. Reclaman indultos para los golpistas. Acosan a la juez que les investiga. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Pactan la derogación de la reforma laboral con un partido que justifica el asesinato político. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Anuncian una nueva mesa de sesiones con los que atentaron contra el Estado Democrático y dicen que lo volverían a hacer. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Admiten en un vídeo cristalino que conocían el enorme riesgo de acudir al 8M. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Nos llaman fascistas. Es decir, criminales, tiránicos, asesinos. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Y lo último, de momento. Cesan a un coronel de la Guardia Civil por negarse a cometer un delito. Luego mienten. Aquí, en el Senado, en Moncloa. Lo denunciamos y nos acusan de crispar. La acusación de crispar, señora Calvo, es una vieja tradición socialista. La inició el presidente González para tapar los escándalos de Fileza, Roldán y Los Gal. Lo actualizó el señor Zapatero cuando sus pactos con ETA, el Estatuto y Constitucional y la debacle económica. Y ahora ustedes lo reeditan. Nos quieren sumisos y silentes. Olvídense. No son nuestras palabras las que causan la crispación. Son sus hechos. Y por todo, por tanto, son ustedes los que habrán de reactificar para devolver el sosiego a la Nación. Y esa rectificación empieza con una dimisión. Señora Marlaska, ¿qué hace usted todavía en el Banco Azul? ¿Por qué no ha dimitido? ¿Y cómo es posible que el presidente Sánchez no lo haya cesado? Márchese. Ni el tatuaje en su muñeca ni el título de su autografía dicen la verdad. Usted da pena y miedo. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, voy a ser muy breve. Y no porque llevemos aquí muchas horas, porque usted se merece todo el respeto en una sesión de control de mi parte. No porque degradación son dos cosas que yo he oído aquí esta mañana y que me voy a llevar cuando ahora salga por esta puerta. Las ha dicho su jefe de filas impropias de un líder joven, de un partido de derechas europeo y de una gran democracia como es la democracia española. Fíjese lo que ha dicho, entrecomillado. Les avisamos de que no podrían gobernar. ¿En qué andan cuando pierden las elecciones? ¿En qué andan cuando esta Cámara le otorga la confianza legal y legítima a un candidato y forma gobierno? ¿En qué andan? Porque lo ha dicho literalmente usted. Les avisamos de que no podrían gobernar. Pero luego lo ha mejorado. Porque luego ha dicho, en singular y yo lo pondré en plural. A usted, refiriéndose al presidente del Gobierno, le acabarán pescando. Teniendo en cuenta que ningún miembro del Gobierno somos pescados, ¿en qué anda usted, señor Casado? ¿En qué andan contra el Gobierno Constitucional de España en el peor momento trágico de este país? ¿En qué andan? Cuénteselo a los españoles. Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señora Calvo, les han pescado. La prueba es la carta en la que reconocen que dieron órdenes injustas a un guardia civil. Les han pescado, señora Calvo. Señor Iglesias, que a usted no le gusten las cosas que digo no es crispar. Yo espero que hoy haya venido usted un poco más tranquilo, un poco más sosegado, porque voy a seguir diciéndole lo que no le gusta oír. Los trabajadores de Nissan no quieren un ingreso mínimo, quieren un trabajo. Los trabajadores de Alcoa no quieren un escudo social, quieren su empleo, porque el mejor escudo social es el empleo que usted está destruyendo. Y, mire, no se ofenda con lo que le voy a decir, pero usted ha llegado al Gobierno engañando a la gente. Usted ha colocado a un amigo suyo en una puerta giratoria, en Enagás. Si, como usted decía, las puertas giratorias son una forma de corrupción y ahora coloca a un amigo en Enagás, ¿usted qué es? Ustedes son ya oficialmente, gracias al ministro Marlaska, el Gobierno de la mentira. Nosotros estamos aquí para, además, no se conviertan en el Gobierno de la ruina, de la ruina de España. Y, en este contexto, señor Iglesias, ¿cómo piensa evitar que esa crisis económica se convierta, además, en una crisis social? Gracias, señora presidenta. Gracias, señor García Ezea. Gracias por el tono también. Fíjese, una crisis económica normalmente suele ser sinónimo de crisis social, salvo que intervenga en el sector público. ¿Y sabe lo que está haciendo este Gobierno? Construir un escudo social. Tal me sorprende que usted critique aquí hoy la última capa de protección de ese escudo social, que es un nuevo derecho social en España, que se llama ingreso mínimo vital. Aunque a usted le cueste entenderlo, señoría, la condición de posibilidad, de la seguridad, de la libertad, de la democracia y de la recuperación económica es la justicia social. Y este Gobierno va a seguir en esa dirección. Señor García Ezea. Señor Iglesias, justicia social sería que la renta mínima fuera igual que el de su amigo el colocado en la puerta giratoria de Nagás. Pero, siguiendo con la línea planteada, me gustaría que me respondiese hoy con la misma sinceridad con la que responde la ministra Irene Montero cuando cree que no la están grabando. Porque esa frase ha sido por el coronavirus, pero no la voy a decir, es la que mejor define a todo su Gobierno. Bueno, sabían que concentrar a miles de personas en una manifestación dispararía los contagios, pero no lo van a decir. Sabían que eran necesarios tés y mascarillas, pero no lo van a decir. Saben que hay gente que no está cobrando los ERTE, pero no lo van a decir. Saben que Marlaska nos ha engañado a todos, pero no lo van a decir. Saben que la cifra oficial de muertos no es la correcta, pero no lo van a decir. Señor Iglesias, escuche esto. Pablo Iglesias ha hecho de la mentira su forma de hacer política. Esto es de Pedro Sánchez. Aunque él ya no pueda decirlo públicamente, yo sí. Yo lo seguiré diciendo por todos los que no pueden hacerlo. Aunque usted llame a la propaganda gestión, a la oposición obstáculo y a la verdad crispación. Porque, aunque usted siga llamando a utilizar el dolor de los españoles a hacer política, yo se lo seguiré diciendo. Gracias, señor García. Señor vicepresidente, segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, he estado reflexionando en estos días por qué ustedes acuden tanto a la pataleta, al berrinche, a la provocación. Y creo que he hallado la respuesta. Y es que ustedes saben, señoría, que no van a gobernar, ni dentro de unos meses, ni tampoco dentro de cuatro años. ¿Y saben por qué? Porque sus ideas han sido derrotadas socialmente. La mayoría social en España no va a apostar nunca más, ni por las amnistías fiscales, ni por la corrupción, ni por las privatizaciones. Si algo ha producido esta pandemia es poner en valor la solidaridad, la defensa de lo público y la fraternidad. Y ahora quiero referirme a usted, señor Casado. Tengo la sensación de que usted es perfectamente consciente de que nunca va a lograr que sumen escaños suficientes Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. Y que por eso es usted perfectamente consciente de que no va a ser presidente del Gobierno. La estrategia que ustedes están defendiendo y están ejercitando cada día, señor Casado, revela esa triste conciencia por su parte. Usted nunca será presidente del Gobierno.